La Conta del Bote 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 A ver, a ver, queremos explicar una cosa muy importante, ¿vale? Baja un poquito, cariño Baja, eso es, cariño Vamos a explicar que el nocturno, el que salga la bola Se puede llevar una camiseta de las Fellini Se puede llevar también el vinilo descatalogado de la obtenida Se puede llevar también un chanchito por valor de 6 euros en monedas pequeñas También se puede llevar un morceo con una de nosotras Y también se puede llevar el bote con 60 euros Y también se puede llevar un morceo con 60 euros Y también se puede llevar un morceo con una de nosotras Para que no se te calquen las cosas, ¿vale? Que ya nosotras estamos malucados Bueno, pues vamos a sacar ya el número, Josué No mides, ¿eh, cariño? Miradme a mí Cariño, lo que tiene que ser, ¿eh? A ver, vamos para allá Vamos a ver Vamos a ver, emoción Cariño, ¿qué ha pasado? 60 ¡60! ¡60 de 1,60! ¡Eran! Pues ahora, ¿qué espera? ¡Un aplauso! Vamos a empezar la pregunta Bueno, impresionante, cariño ¡Esa amiga! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Esa amiga de Josué! ¡A mí no ha de pasar! Si eres capaz de ver el número este Mira, me voy a cagar en tíos Si eres capaz de ver el número aquí Habríamos tenido que decir todo Bueno, tienes 60, pero ahora Espera, ¿cómo te llamas, Cariño? Patri Una plorsa para Patri ¡Fuera! 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 Bueno, echadnos un poquito Vamos aquí un poquito para allá, Cariño Echadnos un poquito para allá Que si no, no, que para el plano Que es que lo grabamos en vídeo ¿Qué va a decir? Bueno, la música ha hablado justo a tiempo Pues nada, Patri, cariño Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Tienes que responder a la pregunta, ¿vale? ¿Quién ha venido a vernos hoy? ¡Es un rey! ¡Sí! ¡Fuera! 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 Bueno, pues si hay que darle a ti Si acaso le toca el mordeo Y te lo tiene el cereo ¡Vale! ¡Fuera! ¡Fuera! Todo lo que pase aquí Es lo que pase aquí, ¿eh? ¡Fuera! 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 Bueno, pues nada Ya sabéis cómo va esto, Patri ¿Me has visto un hombre ¿Has visto alguna vez, ah? ¡Fuera! ¿Has visto alguna vez, ah? ¡Fuera! 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 Por ejemplo el bate, ¡ah, pese a que el bo... ¡A la carne! ¡Oye! Por favor, ¡oye el bate! ¡Oye el bate! ¡De cuantos del año! 60 €. ¡Oye! Muchas gracias. A ver, ha perdido... ¡ENORREO! ¡Posurre! 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 ¡Guipo! ¡Buena, buena, buena! ¿Un momento de proyecto? Espera, espera un momentito, me voy a decir ahora. ¿Tarino? A ver, venga, besa. No, quiere la flor, la rosa. La rosa. Venga, a ver, venga, a ver, cariño. De emoción, de emoción, cariño. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? Cuando dices, ¿qué es? ¡Pues el vinilo de la prendida! ¡Aaah! Muy bien, pero... ¡Toma, la que es que... Bueno, ahora, 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 esta, esto para guardar, ¿no? Esta, dame, dame. Bueno, tienes dos posibilidades. Sí. Tienes dos posibilidades. Tienes dos posibilidades. O la camiseta de las Bellini, o el chanchito con seis semillas, ¿vale? Espera, ¿te gustan las flores o no se animan? A ver, vamos allá, venga, a ver. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál? A ver, eh. A ver, atención, atención. 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 ¿Cuál de la pasión? Esa. 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 Te quedas con... Te quedas con esta. Pues vale. Te quedas con esta. Te quedas con esta. Espera, 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 que esto va... Ahora... Mira... Digo el premio supe la música, ¿vale? Y te va a quedar mejor. ¡Vale! Si es que aquí, te voy a llevar. Te quedas con esta temperatura. Marquimas. Atención de las Bellini. Lo ves. Porque tenemos que ganar cañas. Vale, así que nada. ¡Felicidades!